Música Música Danza el futuro Música La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza el futuro No me canse ahora Que esto solo empieza Mueve la cabeza Danza el futuro Las manos arriba Cintura sola Da media vuelta Danza el futuro No me canse ahora Que esto solo empieza Mueve la cabeza Danza el futuro ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tu pena? Lo caliente del sol que se te metió Y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento Te convierte en tierra Con la mano arriba Con la mano arriba Cintura sola Oye, 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 oye É para quebrar Cultura Vamos dançar Cultura Oye, 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 oye Seja morena Oloira Vem balançar Cultura Oye, oye, oye La mano arriba Cintura sola Oye Oye